Con Enrique Galván Uchoa Hola Enrique, buenos días, buen viernes Viernitos, Carmen, amigas y amigos, muy buenos días Han escaseado las buenas noticias últimamente, pero hoy tenemos dos buenas La primera, ya la decías hace un momento al comenzar el programa Es que el gobierno federal va a suspender todas sus campañas de publicidad Todos los spots en los medios van a emplear estos tiempos, estos espacios Para informar, para asistir a las víctimas de la catástrofe que estamos padeciendo A los dos litorales de la República Así lo anunció el secretario de Hacienda, Luis Villaray, ayer que estuvo en el Congreso Que dicha, ya nos tenían hasta hartos, vamos a decir, verdaderamente hartos Inclusive suspenderán la propaganda a favor de la reforma energética Dicho sea de paso, ni quien la creyera, eso de que no hay de otra más que privatizar a Pemex Ojalá también los gobernadores cancelaran sus campañas Con las que nos quieren convencer de lo geniales que son La otra buena noticia tiene que ver con la adquisición de vivienda de interés social De vivienda popular No va a ser grabada con IVA Queda exenta, como hasta hoy es un importante ahorro para las familias En un pichonavit de 300 mil pesos cargarle el 16% Pues hubiera sido casi cargarle 50 mil Y tampoco pagarán IVA sobre los intereses que genere la hipoteca Teníamos muchas preguntas, muchas dudas, muchos e-mails y tuits De personas de nuestro estimable auditorio sobre este asunto Ya lo aclaró, ya lo precisó ayer Ayer también el secretario de Hacienda, Luis Villaray Seguirá sin IVA la vivienda de interés social Y representa el 70% de las casas que se construyen cada año en nuestro país Muy bien recibida la noticia Igual que no grabar con impuestos La comida y los medicamentos Vuelta a la página Hace días no tomamos el elevador que lleva al pensado de la realidad Donde el dinero no es problema Uno de los magnates del planeta, el señor George Soros Contrajo matrimonio justamente el viernes pasado Hizo una fiesta de tres días Que comenzó el viernes con una recepción en el Museo de Arte Moderno de Manhattan No cualquiera alquila este lugar para una cena privada, para una recepción Pero es que el señor Soros prestará su colección privada de obras de Magritte Para una exhibición en el museo El señor Soros tiene 83 añitos y 20 mil millones de dolarotes Casa por tercera vez, ahora con una joven a la que le dobla la edad George Soros ha venido muchas veces a México Tuve ocasión de platicar con él, de entrevistarlo en la conferencia internacional Sobre el financiamiento para el desarrollo en Monterrey Eso fue el año 2002 Esa reunión hubiera sido como otra de las muchas que hay cada año Si no hubiera sucedido algo memorable Fue en esta reunión cuando Vicente Fox prácticamente corrió a Fidel Castro de México Con el famoso Come si te vas Primero lo negó, pero el astuto Fidel le había grabado una conversación telefónica Y es que también asistía el presidente George Bush Que no resistía la presencia, le enfermaba la cercanía del comandante Castro Y Fox decidió correrlo, comes y te vas Pero esa es otra historia El señor Soros, que no tuvo nada que ver con el incidente aquel Asistió a la reunión de Monterrey Al igual que numerosos personajes del mundo de la financia Y lo conocí, lo entrevisté Y anoche leí la noticia de su fiesta de tres días Se casó a los 83 años Y pues tres días de fiesta Comenzaron una noche del viernes pasado En el Museo de Arte Moderno de Nueva York Y pues tómela tranquila, señor Soros Su esposa se llama Tamiko Bolton, por cierto Ella es descendiente de japoneses Y el señor Soros le dobla la edad Carmen, queridísima Esta semana nos recordaste lo importante que es Tener clase en la vida Gracias por eso Amigas y amigos Cuídense mucho, por favor Y hasta el próximo lunes Gracias, Enrique Un abrazo para ti